Doña Sari Doña Sari Ay, por Dios Ya te pido un ataque cardíaco Doña Sari, tengo más de dos horas aquí esperándola ¿A dónde me vas a llevar? Donde usted quiera, doña Sari Vamos primero a la esquina ¿A la esquina? No, no, a la esquina Ahí vienen unas tortillas riquísimas, doña Sari Ah, ya, si les fue las tortillas Solo tiene que agarrarse Agárrenme fuerte Mira, baratísimo, 30 centavos cada una hora ¿De maíz o de yuca? De maíz De maíz, a ver, una de maíz y una de yuca Vea, del horno a la mano Gracias papacito, nunca había tenido un tour en Mor Me encantaron papacito, mira Ahí también hay un lugar donde venden productos manavitas Gracias papacito por acompañar a esta vieja Muy pocos jóvenes acompañan a su veterano No, mi viejita, yo la acompaño hasta el fin del mundo Uy, vamos Eso es manava Manava Alpajores son buenísimos, doña Sari ¿Cuál es el huevo en mollo? Este es el huevo en mollo ¡A Mancelo! Estas son galletitas de almidón, riquísimas A Mancelo, ¿por qué el pechiche? Pues tú sos a Miguel ¡Oh, Dios! Por allá, usted dígame dónde quiere que la lleve Oh, sabes que yo siempre quise ir a La Perla Es guayata a La Perla, pero todavía no he tenido la oportunidad de subirme Y de tomarme una foto como un chico lindo, hermoso y bello Pero ¿y cómo salimos de aquí si no tenemos plata? ¡Da tu cédula! No, cargo la cédula de Yesli ¡La cédula! ¡Cargo la cédula de Yesli! Mira, amiguita, aquí empezamos el malecón en la avenida Olmedo ¡Qué lindo, doña Sari, qué guayaquil! ¡Tierra hermosa! ¡De mis sueños! ¿Dónde vi? La luz Primera ¿Dónde ardió? Mi soguera De mi ardiente ¿De mi ardiente? ¡Prenecí! ¡Por fin, papacito en el malecón! ¡Mira este sol que nos recibe! ¡Estoy tan contenta! ¡Llegamos, doña Sari, por fin! ¿Sabes que cuando yo era chiquita me daba miedo la rueda moscovita? ¿Y ahora que está grandota? ¡Me da miedo la rueda moscovota! ¡El que llega último paga! ¡Eres amigo, tú! ¡Al vuelo! ¡Oye, no eres tan miedo! ¡Me parece que fueras un combatiente! ¡Me comió a las alturas! ¡Mire, para allá abajo! ¡Mira, te creo que mucho quito respiración boca a boca porque estamos en el punto más alto de la perna! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! Conocí una mujer que no tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena